Bueno, 13.55 en la República Argentina, nos tenemos que despedir, pero antes nos vamos a ir con algo lindo. Sí, la verdad, estas son cosas como cuando a mí hay cosas que me salen acá y que no me salen en otros lados, como lo de Conect, que nunca lo había contado, como cosas así. Yo la verdad que me sentí también un poco un pelotudo escribiéndole también a Messi, pero como vi que había una cosa tan masiva, de que todo el mundo le escribía a Messi, y yo también, recuerden que hace poco tiempo viví una situación difícil, que fue lo de mi viaje. Difícil para vos y difícil para todos nosotros, no es una irracción difícil, no es difícil solamente para vos, para los que te queremos y te rodeamos, pero es re difícil. Así que bueno, paso a leerles lo que escribí. Esta es la carta de... Largo o algo, lo sacamos. Carta de Torto a Messi. Querido Lionel, te escribo desde este lugar hermoso, con la esperanza de que cuando recibas esta carta, te encuentres bien. Me permito escribirte, porque yo acabo de pasar por un momento como el tuyo. Yo también sentí que era joven para emprender un nuevo camino, igual que vos. Yo sentí que muchos querían que me vaya. ¡Andate! ¡Andate! Era como una voz que me decía, ¡Andate! La negra me hostigaba a pensar que les iba mate, el mate todos los días, darle el mate. Yo me veía en esa obligación del mate, del mate. De pedir seguridad a gritos, por cosas que a veces fueron parte de mi vida, que puedo olvidarme o no. Así, un día tomé la decisión de irme, pero ahora, ahora, aquí me tenés. Con el caballo cansado, de nuevo frente al micrófono, con la negra que me come los glicines. ¿Qué querés que te diga? Será lo que será, pero yo ya le conozco las mañas. Con Nicolito hicimos las valijas y partimos llenos de esperanza, pero repletos. Soñábamos, brindábamos, yo puse un pajarito que dice, ¡A volar! ¡Petito! ¡A volar! Soñábamos con poner un restaurante a todo culo, a todo culo, porque cuando soñás, soñás así, a todo culo. Abierto las 24 horas, pero las cosas no fueron como yo soñaba. Primero, llegué, apenas llegué, cagaron a tiros, a un antro de putos, en un antro de putos. ¿Y qué querés que te diga? Se me frunció el ojete, se me frunció el ojete, leonel querido. El restaurante, el restaurante no era lo que pensábamos, era una cueva. Yo me metí la cartulina de hacer los carteles del restaurante en el culo, porque me di cuenta que no iba a funcionar. Yo te pido que lo pienses, porque igual que a vos, a mí me pidieron que vuelvas. Me lloraban, me llenaron el teléfono de mensajes, me pedían por favor, te lo juro, te lo juro. Hicieron cadena de oraciones, y después, ¿qué pasó cuando volví? Me llamaron mentiroso, estafador, puto viejo, y un montón de cosas horribles. Pénsalo bien, leonel, pensalo bien. Porque todo esto que ahora, todos estos que ahora te piden que vuelvas, vas a ser los mismos que te van a decir pecho frío, cagón. Que sos menos que Maradona, que no tenés carácter, que te cortes la barba, esa pelirroja, que a mí particularmente me gusta mucho y me calienta. Acá te la van a hacer parar, lío querido. No te dejes engañar. Todos te quieren porque te fuiste. Pero si volvés, te van a volver a cagar a patadas como siempre. Yo en enero tengo un mes libre. Si querés invertir, con Nicolito todavía estamos con ganas de poner un chiringuito en la playa. No a todo culo ni nada. A Zunguita. Y de paso nos ganamos unos mangos. Porque viste cómo es. A mí en enero no me pagan el sueldo. Yo no tengo vacaciones pagas. Esperemos que eso se revierta. Le puse entre paréntesis. Yo te diría que si ves el prefijo 00396, 00396, no atiendas. Porque es el papa que te está buscando. Te van a llenar de videos, nene, que hacen los globos de globos con los chicos con los mocos en la cara, llorando. Las madres obligándolos a llorar, a sufrir, para que después Tinelli los muestre. El presidente Mao va a poner tu foto en los subtes. La reta va a seguir en bicicleta, pidiéndoles que vuelvas. Tinelli va a hacer unos discursos aburridos, repetidos. Siempre lo mismo, con el pianito de fondo. Pero no te dejes engañar. Porque cuando vuelvas, en los viajes, te van a hacer tender la cama y lavar los platos. Mejor que te extrañen y te traten de trapo de piso. Si te vas, sos un mito. Si te quedás, después de unos días, a nadie le va a importar una mierda. Sinceramente, con todo mi cariño y comprensión, y te dejo mi teléfono, porque si querés invertir en el chiringuito que vamos a hacer con Nicolito. Con todo mi cariño, Humberto, por si no me conocen. ¡Bravo! ¡Bien! Fue, realmente no era para leerlo al aire, y no lo quisiste leer, por eso me quebré varias veces. Increíble, linda carta. Yo anoche, era como las 2 de la mañana y chifrula, ¿eh? Y dije, ¿qué hago? Yo le escribo a Messi. A pelo nomás. Todo el mundo dijo, le escribí a Messi, yo le escribí a Messi. Impresionante. La carta la podés volver a leer si entras a la página de la radio. Entra a www.radio.com.vos, no sé cuánto. Y ahí vas a encontrar la carta de Humberto, que fue impresionante. Fue del sentimiento, de corazón. Muy bien escrita, muy linda carta. Y de verdad que sí. Y ojalá que sí. Le dijiste la verdad. Y yo le dije la verdad. Yo le dije lo que sentí, lo que me pasó. Increíble. Mañana nos encontramos. Gracias a todos y a cada uno. Sean felices.